Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos por acá por estos lares. Oigan, este ha sido uno de los videos que algunos de ustedes me han preguntado y como que se me olvidaba y después lo tenía en la mente y así sucesivamente hasta que ustedes me volvieron a recordar. Y es que el día de hoy traemos un video de comedia, así que ustedes siéntense, relájense y pues aquí nos vamos a reír juntos. Parece ser que estos dos protagonistas son muy famosos en la comedia mexicana, tenemos a La Chabelita y El Padre Otero. El día de hoy voy a reaccionar a la parte número 1 y 2, así que yo sé que hay otras dos partes, quédense muy pendientes para este video, pero por el día de hoy empecemos. Hagámosle y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscríbanse a mi canal y activar la campanita. Recuerden darse una pasadita por mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, así que sin más, a lo que vinimos, vamos a divertirnos, hagámosle. ¡Ave María Purísima! Es un pecado con su vida, Padre. Dime, dime qué es lo que te aflige, Chabelita. Padre, acuso, acuso de haberse dido a las nefablas y a esas intenciones de un enviado del demonio del mediodía, me hizo caer en pecado mortal, Padre. ¿Y conozco a esa persona, Chabelita? Yo creo que sí, se trata de Falopi. No será Falopito o ceguera, ¿verdad? Porque él es un buen hombre, temeroso del Dios Altísimo. ¡Ay, Padre, tan inocente! Falopito, que lo sepa, es un venero de los más horribles y oscuros pecados que puede albergar hombre alguno. Pero... ¿Qué cree que me dijo alguien que me fue a visitar a mi casa? No sé, no sé qué te dijo, qué cosa fue. Chabela, te traigo un regalito, sabroso, ¿eh? Para que lo metas ahí porque se ve que la tiene grande y se va a caer en el chabela. ¿Y qué es lo que quería meter? ¿Y en dónde, Chabela? Al Falopio no le pregunté. Y no se va sacando una cosa enorme. Así eso. Así se veía como jugoso. ¿Por qué me enteras si no tenía el Falopio? ¿Por qué va a ser? Eres una tecora soplamera. No te he dicho un millón de veces que no seas tan descriptiva, Chabela. A mí no me interesan los detalles. ¿Y luego? Yo le dije, Falopio, tú tienes novia, ve con ella para que te lo haga. ¿Y qué cree que me contestó el barbajal? No sé, ¿qué cosa? Chabela, para ella le apesta y a ti no. Ella no lo limpia bien y tú lo tienes limpito, limpito. ¿Y qué será? Y será que le cabe mucho, Chabela. Virgen Santísima, pero tú como buena cristiana y observante de los diez mandamientos, lo mandaste mucho a volar. No, Chabela. ¿Pero en qué estabas pensando, hija? Lo delicioso que se veía acá. ¿Pero qué es eso? No se lo reparen. Hasta a usted le hubiera entrado. Ay, eres una envercunda patrallosa. Yo jamás, óyelo bien, jamás. ¿Luego? Luego vino la leche y los huevos después de que lo peguen. Pero... Síguele y te desbarato este libro en esa cabezota. Eres una filistea. Filistea. ¿Y luego? ¿Y luego? Luego le eché canela y un toque de vainilla para que le diera sabor. A ver, a ver, Chabela, a ver, a ver. ¿En dónde puso Falopito qué cosa? En mi licuadora, padre. Un plátano de tabazo. Para hacerse su malteada. Dice que la novia no lava bien su licuadora y que está chiquita y la pesta. Y la mía está grande y limpiecita, padre. ¿Y todo este tiempo has estado hablando de una licuadora y una malteada de plátano, Chabela? Ay, es usted que me entendió. Ay, grandísima. A ver, a ver, a hacer malteadas de plátano no es pecado, Chabela. Ay, padre, qué bueno que me conozco. Es usted un santo, una tala y una luz en el camino. Ay, ay, ay. Hazme un favor. ¿Me haces un favor de ir a ver si ya puso la marrana? ¿La marrana de su tía? La marrana que tiene su tía la pancha, padre. No se suena tú. Está bien, ya me duele. Ay. Ay, ya ponle fin a este sufrimiento. En serio que ya no la soporto. Si quieres, yo la hago de Judas en la próxima pasión en esta palabra. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ay, el padrecito bien chismosito. A ver, ¿pero qué? ¿Pero luego? ¿Pero qué sigue? Y ella muy gráfica, pero miren, muy santa, muy santa. Ya solamente estoy hablando de la malteada. Yo también lo pensé de la misma manera desde que ella empezó a describirlo. Tal vez no. Ya estoy yo más por el lado del padrecito. Pero estuvo chévere, estuvo chévere. Bueno, ahora sí, hagámosle a la segunda parte. A la segunda. Para que nos libertamos otro ratito. Porque eso está muy corto. Ok, aquí viene. ¿Qué cosa? Lo que empezó como una reunión más de las damas del Perpetuo Socorro se convirtió en una degenerada orgía de pecado y tinieblas. Que seguramente estaban bailando a nuestro alrededor las huestes de Satanás. ¿Pero por qué, Chabelita? ¿Qué hicieron? Pues es que la que empezó fue Jotilia, padre. Jotilita me agradejó. Pero si esa mujer es una santa, Chabelita. Es una santa perdida. ¿Qué cree que nos dijo mientras en sus ojos brillaba la llama impura del pecado y la concupiscencia? No sé, no sé. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Ay, Chabelita, existe un fondo en la cofradía del Perpetuo Socorro que quisiera dárselo a la que tenga el hoyo más grande. Eso dijo Jotilita. No sé, creer. Qué barbaridad. Pero seguro estoy de que todas ustedes, como buenas cristianas y temerosas del Dios Altísimo, la mandaron mucho a volar. No. No podíamos decir mucho dinero en el fondo. Bueno, entonces, ¿echaron competencia a saber quién tenía el... eso más grande? No es por nada, pero yo estaba segura de ganar, pues si lo tengo así. La golpea siempre. Y todavía no preguntas, esta bestia del anticristo. A mí no me vas a salir con tus guarradas, ni tus detalles. No los necesito. Pero ¿y luego? ¿Y luego? Ay, Chabelita, ya, ya. Yo se los veo. Pero quiero anualizar. ¿Y ustedes accedieron a mostrárselo? Pues estábamos entre mujeres. Padre había confiado. Y empezamos con Luisita de Rederena. Ay, lo tenía oscuro. Y luego seguí yo, que ya le dije cómo lo tengo. Y luego Martirito Arrambite. Ay, esa es tan verde, Celia, pues. Y por último, Maribelita Uribe. Bueno, ¿y quién... quién lo tiene más grande? Pues Maribel, ¿quién? Bárbara. Bárbara, esa no tiene hoyo, tiene caverna. Pero mal, Maribelita. Pero si esa mujer es diminuta, chiquita. Pues ahí donde la veo, tiene enorme. Pues ahí no me di, me cupo hasta la mano. Y además hasta le escurre. Pues hasta tiene hongos. Mira, sígueme, Chabela, y te des calabro. Qué corazas, candil. Ay, qué. Te pego por tu marcada inclinación a dar descripciones que no pido ni necesito. Pero y luego. Pero ¿verdad que estuvo mal? Malísimo. Malísimo. Voy a suspender esas reuniones. Deberían dedicarlas a la oración. Y no te dijo Maribelita, ¿qué piensa hacer con el dinero que le dieron? Pues tapar su hoyo. ¿Pero cómo se lo va a tapar? A ver, Chabela. ¿De qué hoyo estamos hablando? El que tiene en el techo de su comedor. Mi brujas de la torre. O sea que todo este tiempo has estado hablando de una gotera, Chabela. Sí, padre. Pues usted que me entendió. Ay, hija de la piedad. Tapar y tener goteras no es pecado, Chabela. Es pecado, padre. Qué bueno que hable con usted. Y la luz de su sabiduría. Es un punto de vernáculo. Un pozo de agua fresca. Bien. Bájame del altar y márchate. Marquina. Ay, señora. ¿Te la llevas a ella o me llevas a mí? Pero ya por fin a este tormento. Mejor a ella. Ah, pues la Chabelita y el padre. La primera vez que los veo muy inocente y descriptiva la Chabelita y el padre. Ahí donde lo ven de tanto pecado que le han confesado. Ya tiene en la mente también ahí medio perversa. Ay, pobrecita, le pega y todo. Pero que no, que eres una pecadora, que no sé qué. Y ya está inocente, va y le cuenta cada una de sus actividades cotidianas. Así el padrecito se las toma por donde no es. Ay, no, mejor dicho. Estuvo chévere, estuvo chévere cortito. Y también, bueno, la resolución al parecer estos videos ya son de hace rato. Y no los puede encontrar en una resolución mejor. Pero alcancé a entender y alcancé a escuchar y, pues, obviamente a ver todo lo que quería transmitir. Y, bueno, estaba chévere, estaba chistosito. Así que quédense muy pendientes de la siguiente parte. Y, bueno, pues, espero que ustedes hayan podido reír un rato. Hayan podido echar caja, como decimos en Colombia. Y hayan podido disfrutar de este video. Tanto como yo. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal y activar la campanita. Dejen ser una pasadita por mis dos redes sociales. Oigan, por allá los estoy esperando. En mi TikTok, en mi Instagram y en mi Facebook. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Ya que estoy reaccionando a la comedia mexicana. Qué mejor momento para decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicana. Mi sangre colombiana. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.